En la vigilia del anuncio de las lluvias para el centro del país, las imágenes que se conocen son realmente dramáticas, no solamente, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, de animales que se mueren en los campos por falta de agua, sino también la mortandad de peces en el río Paraná, que tiene una bajante nuevamente lamentable. Bueno, los espejos de agua, los ojos de agua en Santa Fe están desapareciendo por la falta de lluvia, también marcan la bajante del río Paraná. Y en este contexto, la postal más triste, una impresionante cantidad de peces muertos en las islas del Paraná, justamente por la bajante del río. Nos vamos a saludar a Javier Núñez, que es guía de turismo en las islas del río Paraná. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Bueno, te acompañan a tu testimonio las imágenes lamentables, tristes, de la mortandad de peces ante la bajante del río. ¿Cuál es el cuadro de situación a esta hora? Y es crítico, o sea, es una bajante impresionante, ha bajado muy rápido. Y bueno, te quiero contar que yo te estoy hablando desde Victoria, Entre Ríos, desde lo que es el delta de Victoria. Que nos vemos muy afectados por la bajante. Y bueno, también nosotros ya hace muchos años que lo venimos viendo, la gente que vivimos, que trabajamos en la isla, que lo que más nos está perjudicando es el dragado del Paraná. El gran dragado del Paraná y el no dragado de las bocas de ingreso a lo que es el humedal para ubicarte más o menos, para ubicar a la audiencia el río Paraná. Desde la ciudad de Paraná, un poco para abajo, empieza a formarse lo que es el delta. O sea, entran bocas que meten agua a todo lo que es 360.000 hectáreas de riachos, lagunas, esteros, y bueno, y ahí es donde se cría todo el pescado, ¿no?, que después arriba para la zona de corriente, para todo lo que es el Paraná. Y bueno, nos estamos viendo muy afectados por la bajante y a la vez creemos que, o sea, lo que más nos afecta es eso, el gran dragado del Paraná. Creo que lo dragaron de 22 pies, lo llevaron a 36, y ahora están hablando de llevarlo a 40 pies. Y bueno, ese es el problema que nosotros estamos viendo que más nos afecta. Si bien acá nos regimos por las lluvias de Brasil, siempre estamos escuchando en la radio local la altura del río Iguazú, que es lo que nosotros tenemos en cuenta para saber cuándo viene agua. Este, también nos afecta, nos afecta es, o sea, nos afecta el tema del dragado, y vemos, lo estamos viendo ahora, que la bajante es muy rápida, se ha ido el agua muy, muy rápido. ¿Hola? Sí, aquí estamos. Claro, porque veíamos, Javier, en los medios de la provincia hace algunos días que hablaban de una bajante que era importante, pero que no era tan pronunciada como años anteriores. Pero claro, el panorama que vos nos estás describiendo da cuenta de una bajante que ha sido más bien repentina y que se ha pronunciado en los últimos días. Quiero consultarte, ¿en qué circunstancias se mueren los peces? ¿Están como atrapados? ¿Quedan en algunos pozos? Y también, ¿cuáles son las especies que están más complicadas? Sí, mirá, lo que pasó fue que vino un repunte de agua muy lindo, entró mucho pescado, sobre todo sábado, chico, pero mucho, mucho, algo impresionante, era un espectáculo ver cómo entraba por la boca del bobo que está enfrente a Puerto San Martín, ahí se lo pude ver en una excursión que hice. Y bueno, entró muchísimo pescado y ahora al bajar de golpe queda encerrado en los zanjones, en las lagunas, y es la mortandad, lo que ustedes han visto, las fotos que ven, que sí, es triste ver cómo se muere el pescado, que es impresionante. Pero bueno, más allá de eso, no sé si será la naturaleza, pero tenemos algunos, o sea, la mano del hombre por ahí ayuda a que se agraven las cosas y nosotros creemos que, como te decía, el dragado del Paraná es lo que nos afecta y hace que la bajante sea tan repentina, porque, o sea, ahora en dos días es impresionante lo que ha bajado. Yo estuve el fin de semana y hoy arranqué temprano para acá para hacer el mantenimiento y limpieza, y bueno, nos encontramos con los pasos cortados, con una bajante rápida, y nos impresiona cómo se ha ido el agua. Si bien estuvo igual la otra vez, ahora se vio que se fue mucho más rápido el agua. Javier, es para preguntarte respecto de lo que estás hablando, porque nos está viendo mucha gente a lo largo del país que vive en montañas, en valles, y por ahí no tiene tan en claro a qué nos referimos cuando hablamos de las tareas de dragado, de balizamiento. Bueno, el dragado es darle el trabajo de profundidad al río para que sea navegable. ¿Cuáles observan ustedes? Que en esa tarea es lo que estaría implicando un mal manejo y que está generando también, más allá de la falta de aguas, estos problemas que estamos viendo. Bueno, lo que pasa es que se va profundizando el Paraná o la hidrovía, lo que llaman hidrovía, donde ustedes ven las barcazas y los barcos grandes que salen cargados con cereal, que navegan por el Paraná, que pasan frente a Rosario. Bueno, toda esa zona se está dragando continuamente, se le está dando cada vez más profundidad. ¿Qué es lo que pasa con eso? El río corre mucho más fuerte, cuando baja una bajante como esta, se va mucho más abajo y las bocas de ingreso de agua, que las tenía al costado del Paraná, digamos, han quedado sedimentadas y a la vez el dragado por ahí tira lo que es el sedimento para el lado de las bocas. Y bueno, no entra agua y es lo que sufre todo el humedal. Por eso nosotros creemos, los que andamos acá en la zona, que es lo que más nos afecta. También eso trae acarriado como consecuencia el que los incendios sean tan grandes, porque como no hay arroyos ni lagunas que funcionan como cortafuegos, es lo que hace que también hubiese tantos incendios la otra vez. Ahora por lo menos están más controlados o son menos. Pero el problema, lo que nosotros vemos es que el problema puede ser ese y que necesitamos que, digamos, en pocas palabras, el daño está hecho. Pero bueno, la solución que nosotros creemos es que hay que dragar las bocas para que entre agua a todo lo que es el humedal y no perder, ¿no? Aparte nosotros, Victoria es un pueblo costero que toma agua del río y bueno, somos casi 50.000 habitantes. Hace un par de años nos vimos muy afectados al punto de que no podían tomar la cantidad suficiente de agua. Costaba mucho más procesarla, digamos, porque como tiene más barro, se complica la tarea. Y bueno, eso a nosotros nos preocupa mucho. Javier, ¿cuál es el nivel del río y en cuánto debería estar? Hoy está creo que 1.75. O sea, no lo escuché hoy porque salí muy temprano y no he prendido la radio, pero calculo que debe estar un poco menos también por lo que estoy viendo acá. O sea, yo salí desde la ciudad para el centro del delta, digamos, navegando para adentro, entrando ahí adentro. Y acá es mucho más pronunciada la bajante, así que seguramente va a seguir bajando, lamentablemente. Y no sé, si no llueve en Brasil, si no nos mandan agua, se va a complicar, se va a poner fea la cosa. Javier, gracias por el tiempo, que tenga buen día. No, por favor, gracias por difundir los problemas que tenemos. Un abrazo.